Por vos, somos la suquilla, somos la radio más cordobesa. De la Cruz para Julián, está en el área, centro, segundo caño, iba Martínez Cuarta, insiste, buscando la pelota desde arriba, la controló, quedó incómodo de zurda, puso para Carrasca... ¡JULIÁN! ¡GOOOOL! ¡JULIÁN! ¡GOOOOL! 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 River, Julián, 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 Julián Álvarez, River pateando traseros en San Pablo, porque este equipo no tiene dolor, para este equipo el dolor no existe, River cae, River cae, el equipo del Sensei Muñeco Loren, River golpea primero, golpea duro y sin piedad, mientras otros siguen puliendo y encerando, River sigue jugando y ganando, River cae, Laruso Gato, Laruso Gato, River cae, River cae, gana River 2 a 1, por el nombre de Julián. ¡GOOOOL! Varun! Avun! Avun! Gracias por ver el video.